Son las 5.21 de la mañana Y esa shorty todavía a mí me llama Quiere que yo termine en su cama Maka ma drama, tú eres una chica mala Son las 5.21 de la mañana Y esa shorty todavía a mí me llama Quiere que yo termine en su cama Maka ma drama, tú eres una chica mala Nena, ven aquí, te ponemos aquí Sabe que es así, tiene un X Te ve tan sexy, eres exclusivo Y yo tan classic, y yo tan classic Ella me tira mensajes al phone Cuando nos vemos en tema atracción Dime si quieres con gusto te doy No hagas más drama que ahorita yo voy Nena, los dos somos combinación Tu chica fina y yo de barrio Tú tan bonita con esa night love Te ves muy fuego, yo a ti te rezo Ella me llama, no quiero hablar Chica muy mala, deja de actuar Tara de santa, pero debe hablar Esa mirada me va a matar Ella me llama, no quiero hablar Chica muy mala, deja de actuar Tara de santa, pero debe hablar Esa mirada me va a matar Son las 5.21 de la mañana Esa shorty todavía a mí me llama Quiere que yo termine en su cama No hagas más drama Tú eres una chica mala Ella es una black bitch Algo en el lado, siempre es capi Que tenaste Antes de entrar me tomo algunas pastis Ellos no me quieren, pero lo siento Todo es así Ella me tiene, yo me pongo en pánico Pero no te voy a poder hablar Que tú me mire resulta patético Porque dijiste que no vas a amar Ella me dice que yo voy al médico Por un problema que es poco a mi cara No necesito juntarse, me llame Y yo todo en la vista Son las 5.21 de la mañana Y esa shorty todavía a mí me llama Quiere que yo termine en su cama Lo que emae en mi cama Lo que emae en tu cama Lo que emae en tu cama No necesito a mí Lo que emae en tu cama Yo 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 Gracias por ver el video.